Esta es una parte muy importante que ya habíamos estudiado en el curso para principiantes, pero lo voy a repasar rápidamente porque necesito que tengas claro esto. Esto te va a ayudar mucho en el curso para lo que son los nombres de los acordes. Hay que saber los nombres de los acordes en inglés y en español. No solo en español, sino también en inglés, porque en muchos lugares, libros, tablaturas, sitios web, vas a encontrar los nombres en inglés. Por eso es importante que hagamos esto. Entonces, en español nosotros siempre decimos los nombres de las notas como Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ¿verdad? Son siete notas principales. Ahora, imagínate que vas a decir lo mismo, que vas a decir los nombres de las notas, pero no empezando desde Do, como lo hacemos generalmente, sino empezando desde La. ¿Qué pasaría si empezáramos desde La? Después de La seguiría Si, luego seguiría Do, luego Re, Mi, Fa y Sol. Y después de Sol empezaría otra vez La, porque las notas son siete, ¿verdad? Entonces serían una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y empezaríamos otra vez. Después de Sol seguiría La otra vez. Voy a repetirlo rápidamente. Tendríamos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y después de Si seguiría otra vez Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. Hacia la derecha. Así se van moviendo las notas como si vieran las teclas de un piano. Si empezaras desde La, sería entonces La, Si, Do, Re, Mi, Fa y Sol. Y después de Sol empezarían otra vez La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, etc. Moviéndose hacia la derecha, hacia tu derecha. Ahora, si nosotros decimos los nombres empezando desde La, las notas en inglés serían las letras del abecedario. Serían siete notas y serían A, B, C, D, E, F y G. Esas serían las notas en inglés. De manera que si tú ves un acorde de Sol, vámonos por aquí por la tabla, vas a ver que un acorde de Sol sería G. Si vieras un acorde de Do, Do serían las letras C mayúscula. Y si vieras un acorde de La, sería La. Ahora vamos a hacer otro ejemplo donde vamos ya a revisar cómo serían los acordes ya con variaciones. Como acordes mayores, menores, siete, etc. Cómo serían los nombres en inglés y en español. Esto es un repaso rápido. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos. De manera que un acorde que en español se llame La menor, entonces en inglés sería Am. ¿Ves? La M minúscula significa menor. Un acorde que en español se llame La menor siete, en inglés sería Am siete. Un Sol siete sería un G siete. Y un Si bemol menor sería un B bemol menor. Ya vamos a repasar un poquito los bemoles y los sostenidos. Una repasada rápida porque eso ya lo habíamos estudiado en el curso de principiantes. Pero para ayudarte vamos a hacer un repaso rápido de los bemoles y sostenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!